Bueno, en primer lugar, un encuentro entre el Ministerio, sus distintos responsables, con los dirigentes del Centro Educativo y también del Centro de Salud que Atir la lleva adelante, que la verdad cabe destacar que es un proceso muy singular, no sé si único, pero me parece que sí, que un sindicato de estas características lleve adelante un emprendimiento no solamente que esté fuertemente ligado al tema de la salud, sino que además de eso se dedica a llevar adelante un lugar de formación de recursos humanos que es de primera calidad, que está llevando actividad de formación de enfermería, que sabemos que es una de las profesiones que en el sistema sanitario es deficitario, bueno, y todas las otras áreas que están desarrollando. Me parece que es lo que hay que hacer, pensar no solamente en la tecnología, sino también en el recurso humano. Además también es muy interesante, más que interesante, estimo que puede ser de una gran utilidad, la relación que ha generado con la Fundación Favaloro, que permite tener expertos y especialistas en el ámbito de todo lo que es la enfermedad cardiovascular, tanto clínica como quirúrgica, y que permite abordar en un centro como el que hemos visto con la mejor tecnología y con buenos profesionales una enfermedad o problemas que a veces es trabajoso reunir en ambos aspectos, tanto el de la tecnología como el de los profesionales que tengan la experticia adecuada para llevar adelante estos tratamientos. Creo que hay posibilidades de sentarnos a pensar cosas en común, de desarrollos comunes, de no superponer esfuerzos y tecnología que son tan costosas y que después se subutilizan en muchas oportunidades. Así que creo que se abre una gran posibilidad de pensar cosas en común y seguramente de esto que uno dice, la articulación entre, en este caso, el Estado Provincial que lleva adelante una tarea muy grande porque desde hace muchos años viene sosteniendo el desarrollo de un sistema público absolutamente gratuito para todos los ciudadanos que fundamentalmente no tengan cobertura y que la verdad que va creciendo y desarrollándose con centros de primer nivel de complejidad en cada una de las regiones. Bueno, en ese camino uno ve todo este desarrollo, no tiene que mirar para otro lado. Tenemos que juntarnos, reunirnos, analizar juntos las cosas que podemos, insisto, en dar una respuesta mucho mejor.